Estamos con Soraya presentando la séptima edición de Tu Cara Me Suena, cuéntanos cómo afrontas este reto. Pues como un reto, efectivamente, como un reto pero con muchas ganas, con muchísima ilusión, con ganas de pasármelo bien, con ganas de aprender, con ganas de evolucionar, o sea, es una nueva etapa, me sacas obviamente de mi zona de confort y de repente, bueno, pues ahora toca imitar y, oye, pues a mí todo lo que son los retos me gustan mucho, ¿no? Justo también, bueno, vengo de ser mamá, que he estado en una época más tranquila, así es que volver a la televisión a nivel nacional con el elenco de artistas que hay y con obviamente la cadena y con la productora, con Jazz Music, que es mi casa, pues imagínate, estoy como entre algodones, lo voy a pasar muy bien, muy bien. ¿Crees que, bueno, vienes del mundo musical? ¿Tienes formación vocal? Sí. ¿Crees que en este tipo de formato esto va a ayudar o...? Es complicado y te digo por qué. Cuando vienes de cantar y tienes tu sello personal y tienes tu color de voz, salir muchas veces de tu color de voz es muy complicado. Es decir, mucha gente, se lo comentaba yo una compañera, mucha gente cuando voy por la calle escucha mi voz y sabe que soy yo. Entonces, para esas actuaciones en las que voy a tener que imitar a otros, salir de mi voz para meterme a otro color de voz, a veces es prácticamente imposible, pero eso hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Entonces, yo creo que puede ser uno de los puntos un poco más complicados de... porque imitar es fijarse bien, bailar, bueno, pues no se me da mal, o sea que... pero imitar... y el programa va de imitar, o sea que voy a tener que trabajar mucho, mucho. Bueno, la tenemos que comentaba que va de imitar y de emocionar al jurado. ¿Qué es lo que más miedo te da de enfrentarte a este jurado? Bueno, pues que obviamente las críticas, los cuatro y esas cosas no me gustan ni a mí ni a ninguno, pero bueno, toda la semana habrá para todos. Cuando no me den a mí, le van a dar a Carlos, le van a dar a Corbacho... o sea que nos va a tocar a todos. Pero vamos. Lo bueno de Tu cara me suena es que al final todos llegamos a la final, que el premio va a una causa benéfica y que va a haber un buen rollo, que eso va a borrar todo lo demás. Hacer una buena puesta en escena está bien, como reto personal. Yo soy muy de retos personales y voy a trabajar duro cada semana, pero sé que también tengo esa parte de reconciliación ahí con mis compañeros de pasármelo bomba. Bueno, tienes las dos cosas, la faceta profesional y conocernos dos compañeros. ¿Hay gente a la que no conocías? Sí. Bryce, por ejemplo, a Paquita Salas no la conocía en persona. No conozco tampoco a Jordi, al actor, y a Corbacho tampoco lo conozco. No, solamente ellos. Ellos no los conocía. El resto sí que los había visto alguna vez, pero ahora sí que nos vamos a hacer compis. O sea, cinco meses vamos a estar juntos. Como decías, al final vais a convivir. Absolutamente. Vamos a hacernos una piña debajo del mar, como vos esponjas, y lo vamos a pasar muy bien. Si el pulsador... Si tú eligieses quién aparece en ese pulsador, ¿alguien a quien te encantaría imitar? Ostras. Pues no sé, a la Pantoja, por ejemplo... Es mentira, sí que me conoce. Estoy aquí haciendo todo un cuento para pasar por detrás, para no cortar la entrevista. Digo, bueno, al final va a parecer que no nos conocemos. Hemos sido presentados. Y hemos sido engañados. Me decías que la Pantoja es tu... No sé. No, a ver, vamos a ver. Cosas diferentes. Es que estoy dispuesta a todo. Podría imitar hasta el Fari. Podría imitar a quien fuera. O sea, estoy dispuesta a todo. Lo único que con mucho trabajo tendré que trabajar mucho, pero estoy dispuesta a que el programa me den lo que quiera. De verdad. Voy así, a la piscina. Y aparte de... En tu cara me suena algo nuevo en el horizonte. Un single a mediados de septiembre. Sí, sí, sí. ¿Y el single va a ir acompañado de disco? ¿Algo más puedes adelantar? Sí. De momento, el día 13 de septiembre sale mi nuevo single. Yo brindo el videoclip, hecho en mi pueblo, con mi gente, con mis costumbres, muy extremeños. Y que me encantaría que lo vierais. Y sigo con la gira, que me quedan siete conciertos, pero una vez que termine voy a relajarme un poquito. Me dedicaré, obviamente, a la promoción, pero sobre todo al programa. Yo creo que este programa requiere de toda la fuerza y toda la energía. Y es lo que voy a hacer. Pero sí, hay algunos planes que os iré contando más adelante. Sí. Genial, pues te deseamos todos los éxitos. En tu cara me suena y con el estreno de nuevo. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video.